La disputa por un terreno terminó en una descomunal batalla campal en Chorrillos. Vecinos se oponen a la construcción de un condominio y exigen en cambio un centro de salud. ¡Ay, conchazo! Bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo agredidos. Ellos han venido en grupo y a mí me han agarrado, me han tirado. Acá en palo, me han aventado todo, me han golpeado acá. Yo me he defendido, mire, acá también. A palazos y a patadas, la policía intentó apaciguar a un grupo de vecinos de la urbanización Villamarina en Chorrillos, quienes salieron a protestar por la edificación de un condominio en un terreno que, según ellos, les pertenece y donde supuestamente se iba a construir un centro de salud. Un contingente policial acordonó este terreno de 1.594 metros cuadrados, ubicado en el cruce de los Girones San Rodolfo y San Felipe. Según esta resolución suprema del año 1978, el terreno fue cedido al Ministerio de Salud para la construcción de un centro médico. Desde el año 2002 hay un expediente que ha enseñado todo, está el estudio completo, pero por descuido, digamos, del mismo Ministerio de Salud que no se llevó a construir este local. Hemos venido a garantizar al Ministerio de Vivienda en un terreno que ustedes en este momento están acá para el lugar donde va a ejecutarse la construcción de viviendas para las personas caídas en Imbagua. El olvido de las autoridades exacerbó el ánimo de los pobladores que impidieron la construcción del condominio. Gracias por ver el video.